Vamos al aire. Atención. Último momento. ¿Lo podemos confirmar? Sí, sí. Se termina. Sí, sí, sí. Se termina. Se termina el 2021. Sabemos que se va un año difícil. Momento de balances. De reponer energías. Estamos llegando con las últimas fuerzas. Vamos. Un nuevo camino empieza. Nuevo año. Nuevas sensaciones. Todo por descubrir. Empujemos todos juntos. Que la cuenta regresiva nos encuentre abrazados y llenos de proyectos. 2021. Chau. 2022. Vamos por vos.